bienvenidos a hogar tv mi nombre es jessica cartona y hoy vamos a hacer un moño para el cabello con hebillas entonces a continuación les invito a ver los materiales después de haber visto los materiales vamos a ir con el paso a paso que necesitamos una hojita de papel y un lápiz que vamos a hacer vamos a hacer una forma de un 8 hacia arriba con una montañita y hacia abajo igual que va a ser como nuestra plantilla para nuestro moñito en las puntas lo hacemos cuadradito y aparte vamos a hacer la parte de atrás del moño cuando ya lo tengamos vamos a cortar la plantilla y Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.